Estimados estudiantes, el día de hoy les preparo una presentación relacionada al mismo tema que preparaban sus compañeros, nada más que un poco más, profundizar un poco más en el sistema mexicano de equivalentes, ellos ya nos dieron un poco más de un panorama general, pero para el objeto de estudio siguiente ya ustedes van a comenzar a lo que es el diseño de sus plantillas en Excel para poder calcular los equivalentes de planes de alimentación, de dietas que van a elaborar para su familia o algunos integrantes de su familia o para ustedes. Entonces para esto necesitamos conocer un poco más lo que es el sistema mexicano de equivalentes y cómo es que se maneja. Bueno, ¿cómo surgió? Básicamente se vio la necesidad de ofrecer una herramienta didáctica sencilla para dar variedad a la dieta individualizada del paciente con diabetes mellitus en específico, de ahí surgió. Ya más adelante en el primer sistema lo publicaron la Asociación de Dietistas Americanas en 1950 para que se hiciera más práctico la elaboración de los planes. En México comenzó a utilizarse en los años 70, sí, por una nutrióloga que se llama Ruth Simonson como traducción del sistema pues norteamericano de alimentos de equivalentes. Y ya hasta 1988 un grupo de nutriólogas del Instituto Nacional de Nutrición adaptaron el sistema para la población mexicana e incluyeron los alimentos utilizados por el país. ¿Ok? Y bueno, como lo mencionaban sus compañeros, se basa en el concepto de alimento equivalentes, es decir, aquella porción o ración de un alimento cuyo aporte nutrimental es similar a los de su mismo grupo en calidad y en cantidad, lo que permite que puedan ser intercambiables entre sí. Y los usos, pues básicamente se le puede, lo podemos usar ese sistema para diseñar guías alimentarias de poblaciones o de individuos sanos en diferentes contextos como comedores industriales, los comedores de las guarderías, por dar un ejemplo. También para el manejo de porciones de alimentos en medidas caseras, para evaluar las dietas, cuando nosotros aplicamos el recordatorio de 24 horas, es decir, que si su ingesta es adecuada, podemos basarnos en este sistema para calcularlo. También el cálculo de cantidades de alimento, ya sea en beso bruto, en beso neto, crudo y cocido. También para revisar las fuentes de nutrientes, de nutrimentos de algunos alimentos. Hacer como el conteo de carbohidratos para los pacientes con diabetes mellitos. Y también incluye para lo que es el índice glicémico y carga glicémica, que es pues una herramienta también para los pacientes con diabetes. Las desventajas, sí tienes ventajas, ya que el sujeto o el paciente que recibe la información debe tener un nivel educativo suficiente para manejar el sistema. Cuando ustedes estén ya practicando un poco más y ustedes lo necesitan entender bien para poder transmitirlo, porque no todos lo entienden adecuadamente y más si no están obviamente familiarizados con términos de nutrición. La lista de intercambios cada vez es más extensa y es recomendable hacer las adaptaciones pertinentes. Es decir, hay algunas ediciones, algunas versiones ya antiguas. Ahorita lo van a ver en el... De hecho, les adjunté una en material de apoyo para que ustedes la tengan. Es una edición anterior y también les dejé el link por si quieren pedir la nueva físicamente. Y está económica, me parecen 130 pesos o 150. Entonces, pues va actualizando. Se va a ver más alimentos, más que nada industrializados, en mi opinión. Entonces tenemos que adaptar esos suplementos que utilizan a los deportistas, alimentos industriales como, por ejemplo, ahora que las dietas paleo. Todas esas cuestiones necesitamos conocerlas y actualizar nuestras listas. Y pues se necesita tiempo y material didáctico para orientar de manera eficiente esta metodología. En material de apoyo también les incluimos, y es también un documento que creo que sus compañeros revisaron, donde vienen como unos puntos de colores, unos puntitos, y cada color pertenece al grupo de alimentos, cereales, alimentos de origen animal, vienen identificados por colores. Entonces, esto ha ayudado como un material didáctico al momento de orientar a los pacientes, comprender un poco más qué es una porción o qué es un equivalente. Pero bueno, entonces está conformado, o esta distribución, como está conformada este sistema, este libro, se desarrolla por grupos y subgrupos. Obviamente está diseñado por el plato del buen comer, que ustedes pueden consultarlo en la norma oficial mexicana, la 043, como también lo detallaron sus compañeros. Entonces, van a clasificarse obviamente como cereales con diferente contenido de grasas, alimentos de origen animal con diferentes contenidos de grasa, las leches con la misma distribución, la leche con alto contenido de azúcar, aceites y grasas con diferente contenido de proteínas, azúcares con diferente contenido de grasas, las bebidas alcohólicas, hay una lista de alimentos libres, de frutas y verduras. Y también se hizo, esta es la liga por si quieren ustedes comprar el sistema de equivalentes, actualizado, como les menciono, es económico, sería bueno que lo tuvieran. Cabe señalar que hay algunos docentes que puedan enseñarles lo que es el método largo, hay una tabla que es un poco más extensa en cuestión de alimentos, porque también vienen los alimentos crudos por como ingrediente así puro y el de equivalentes pues es como que más de lo que se utiliza en la vida cotidiana. Entonces, a mí se me hace mucho más práctico y ahora que estamos en esta situación online, pues es más fácil que ustedes realicen este método. Ya si ustedes desean realizarlo por el otro método, por el otro libro que es un poco más extenso, pues adelante, ¿sí? Básicamente es pues la sumatoria de más nutrientes, de más nutrimentos, pero considero que la practicidad en el momento de la atención o el diseño de menos, pues es lo más adecuado. Es una percepción diferente de cada nutriólogo, ustedes lo pueden verificar por ustedes mismos. Y bueno, también está distribuido, o hay algunas características importantes de estas listas, que viene el conteo de carbohidratos. ¿Qué se refiere al conteo de carbohidratos? Bueno, es que las porciones se manejan de carbohidratos. Por ejemplo, un alimento va a tener 15 gramos de carbohidrato o equivale o se le llama una unidad de hidrato de carbono, ¿sí? Una porción de, por ejemplo, un cereal va a ser una unidad de hidrato de carbono, ¿sí? Para explicarlo un poquito mejor, por ejemplo, si alguien se come dos tostadas con mantequilla y una taza de leche, ¿sí? Tres unidades de, corresponde a tres unidades de hidratos de carbono. Entonces son, si nosotros contamos estos carbohidratos, pues son tres unidades en este alimento o en este tiempo de comida, digámoslo así. Entonces serían como tres equivalentes de hidratos de carbono, una porción, ¿sí? Equivala a una unidad de hidrato de carbono, ¿ok? También viene lo que es el índice glicémico y carga glicémica, que esto también ayuda a lo que son los pacientes diabéticos. Básicamente cuantifica el aumento de la carga glicémica posterior a la ingestión y el índice glicémico, pues es la cantidad de hidratos de carbono, es el efecto de glicémico global de la dieta. Entonces el índice glicémico es, es, cuantifica qué tanto aumenta la carga, el índice glicémico después de la ingestión, de que comieron el alimento y el índice es como el total, el efecto total completo de la dieta, ¿sí? Este es por un alimento y este es por la dieta completa. Por ejemplo, el índice glicémico se considera mayor a 70, si es el índice se considera alto, 56 a 69 moderado, y si es menor a 55, pues es bajo. Igual la carga glicémica de toda la dieta, si es menor a 10, se considera una carga baja, y si es mayor a 20, se considera alta. Esto tiene mucho que ver cuando aprendan el manejo para pacientes con diabetes en otras asignaturas más adelante. También marca en la lista los alimentos fuente, como vitaminas, los nutrimentos inorgánicos, que ustedes perfectísimamente lo saben. y básicamente un equivalente aporta al menos un 20% de las IDR de las recomendaciones y vienen marcadas en negrita, si ustedes lo van a poder ver en documento, pero también hay uno que alerta si es un aporte riesgoso, es decir, que si es un exceso en los nutrientes, básicamente viene para sodio y para grasas. Y cuando ustedes vean la ND es que no hay datos disponibles todavía. Y bueno, básicamente esto es como la síntesis de cómo se maneja. Por ejemplo, las verduras, generalmente una porción equivale a media taza, generalmente, y esta va a aportar 4 gramos de hidratos de carbono. Las frutas, generalmente la porción o el equivalente va a ser una pieza y va a contener 15 gramos de hidratos de carbono. La tortilla se considera, o los cereales, básicamente en el caso de la tortilla, un equivalente corresponde a una pieza de 30 gramos. Porque recuerden que en otros estados tienen a lo mejor tortillas, los tracoyos, o unas tortillas muy grandes y muy gruesas, no se puede considerar pues una pieza, un equivalente, a lo mejor es la mitad o una cuarta parte. Entonces, la tortilla tiene o nos aporta 15 gramos de hidratos de carbono. Para las leguminosas, generalmente, la porción o el equivalente es media taza, lo que nos aporta 8 gramos de proteínas. Los alimentos en origen animal, por ejemplo, el huevo, que es una pieza, lo que corresponde a un equivalente, nos aporta 7 gramos de proteína. La leche, generalmente un equivalente va a ser una taza, lo que nos va a aportarse 9 de proteínas y 12 gramos de hidratos de carbono. Ahora para los aceites y grasas, generalmente estos van a ser medidos, una cucharadita es igual a un equivalente, nos aporta 5 gramos de lípidos y los azúcares, dos cucharaditas, equivale a 10 gramos de hidratos de carbono, que corresponde a un equivalente. ¿Ok? Y bueno, esta es como la tabla general que ustedes van a aprender a utilizar, pero por medio. Primero, obviamente lo van a entender cómo hacerlo, digamos, sí a mano, sí, van a hacer ustedes la prueba para que sea un poco más comprensible para ustedes. Y si es que no lo han visto. Pero generalmente este es como el promedio, ¿sí? Que ellos manejan para cada verdura, es decir, un equivalente de verdura equivale a esto, un equivalente de fruta equivale a esto. Y así sucesivamente con cada grupo y subgrupo de alimento. ¿Ok? Entonces, corresponde esta columna energía a hidratos de carbono, a proteínas y lípidos o grasas. ¿Ok? Que lo correcto sería grasas en realidad y carbohidratos. Pero bueno, son terminologías que se usan. Entonces, si se fijan, se dividen en los grupos y en los subgrupos, y cada uno representa un equivalente. El promedio del aporte de un equivalente, de una porción. Entonces, en el próximo objeto de estudio, yo les voy a enseñar en un video de cómo desarrollarlo de manera, déjenme revisar si lo podemos hacer de manera manual, o también de manera práctica en Excel, que hagan su propia plantilla, y sea mucho más práctico, y tengan un poco más de avance, o más bien le pongan más empeño, no estar tanto en el cálculo, en este caso, para que elaboren menús, pues, adecuados, ¿sí? Para su familia. Y bueno, como les mencionaba, de las vitaminas y nutrimentos inorgánicos, pues, esta es la recomendación de algunos de ellos, y van a ver que, si es buena fuente, va a tener, digamos, que esta cantidad, va a ser aportado, para un equivalente de verdura, de fruta, de alimento de origen animal, y de leche, y los productos lácteos, en el caso de la vitamina A. Para el ácido escórbico, que esta es la recomendación, un equivalente nos va a aportar esta cantidad, ¿sí? Un equivalente de verdura, un equivalente de fruta. Y así sucesivamente viene la recomendación, y acuérdense que les mencionaba, si es un alimento fuente, de un nutriente, micronutriente, como las vitaminas y minerales, este son los alimentos inorgánicos, va a venir en color negrita, un poquito más marcado. Y lo mismo, la fibra, va a indicarse, este también, en negrita, y un equivalente, va a aportar 2.5 gramos, ¿sí? Por un equivalente de fibra, un equivalente de verdura, un equivalente de fruta, un equivalente de cereal, y un equivalente de leguminosa. Y lo mismo, para el aporte riesgoso, de algunos nutrimentos, por ejemplo, el sodio, un equivalente nos aporta esto, 250 miligramos, casi siempre nosotros necesitamos aproximadamente 1.000 miligramos, al día, aprox, este, dependiendo del, del grupo de edad, pero cada equivalente de cereal, de alimentos de origen animal, de leche, etc., va a aportar esta cantidad de sodio. Lo mismo, para el colesterol, un equivalente de estos, eh, grupos, va a aportarnos 100 miligramos, de colesterol, ¿ok? Lo mismo, para el azúcar, un equivalente, nos va a aportar, 20 gramos, dependiendo del equivalente, pero es en un promedio, ¿ok? Entonces, esto básicamente, es la información, del sistema mexicano, de equivalentes, que ustedes van a utilizar, va a ser su mejor amigo, en mucho tiempo, este, de a partir de ahora, eh, y, eh, les ayuda mucho, a, a ser prácticos, al momento del diseño, de, sus planes de alimentación, entonces, eh, recuerden que esta información, va a venir en su parcial, también la presentación, de sus compañeros, para que le estudien, de igual manera, los videos, porque viene información, importante, no nada más, de las imágenes, entonces, por favor, eh, tómenlo en cuenta, entonces, para el próximo objeto de estudio, va a ser más práctico, eh, les voy a enseñar, cómo hacer su propia plantilla, en Excel, únicamente, para, vamos a utilizar, una o dos ecuaciones, predictivas, para calcular las calorías, y ya van a ver ustedes, que, eh, pueden elaborar, sus propios planes, de alimentación, familiares, obviamente, de bajo costo, para que, también, cuando vayan a práctica comunitaria, ustedes puedan diseñar, dependiendo de, de la población, este, ya sea urbana, o rural, entonces, sería, eh, todo por mi parte, cualquier duda, chicos, están los foros, o está, eh, los mensajes, les agradezco.